Estamos recorriendo la obra, ya está en la etapa final, ya se están haciendo los últimos retoques, se están plantando árboles, se están rellenando la barranca con tierra negra, se han terminado los muros de contención, y bueno, aquí atrás mío está todo lo que es una rampa de acceso y escaleras que se realizó como un pedido a los vecinos, no estaba contemplada la obra inicial, pero bueno, los vecinos una vez que estuvieron en obra fueron requiriendo ciertas mejoras y una de ellas es la rampa que está aquí a mi espalda. La verdad que es una solución definitiva a la problemática que tenían los vecinos de la zona. Pensemos que esta es una zona de barrancas a la vera de un arroyo, el arroyo Antónico, y que han tenido muchos inconvenientes los vecinos, tanto de acceso como cuando nosotros iniciamos la gestión hubo una problemática de derrumbe, unas casas corrían mucho peligro de derrumbe aquí a mi izquierda, y bueno, ya con esta obra, con estos muros de contención y con estas ampliaciones que se han realizado, se le ha dado una solución definitiva y un saneamiento definitivo al barrio. Comprende lo que es el sistema de cloaca, el sistema de agua, el sistema de iluminación, contenedores nuevos de residuos, la verdad que es una obra integral, una obra financiada por el gobierno nacional, y bueno, gestionada desde la unidad ejecutora municipal, que la verdad que han realizado un trabajo excepcional, pues como se ve aquí en las imágenes. Gracias.